Hola amigos, buenas tardes, estoy en su programa Salto Cuántico, muy contenta después de este fin de semana y muy contenta de saludarlos otra vez a los que me acompañen hoy en estos momentos y los que nos vean en el futuro que son muchísimos, yo lo sé, en este cambio de horario hay gente que todavía me pregunta, oye, no te he visto, no sé qué, pero sé que después siempre lo guardan para verlo cuando estén listos o cuando tengan un tiempito y es algo que agradezco profundamente, hoy quisiera también agradecer muchísimo a Culiacán, agradecerle a Carolina Cobarrubias y toda la gente que estuvo allá en este curso maravilloso del gozo de los negocios y de las barras, estoy profundamente agradecida con todo Culiacán, con la gente, con la apertura y con todo lo que se logró de abrir más conciencia cada día y por eso hoy también, bueno, muchísimas gracias, y hoy hablando de esto, de este tema acerca de abrir conciencia, estoy también muy muy contenta porque este fin de semana la energía que se está moviendo para que esto suceda es tremenda, ya viene el doctor Dane Heer a México que es el cofundador de Access Consciousness y ya muchos estamos listos, estamos preparándonos para este gran evento de tres días y medio que empezará el viernes, es una clase increíble que se llama siendo tú cambiando al mundo, el primer día es siendo tú y teniendo facilidad con el dinero, cosa que me encanta, me encanta el tema, y los otros tres días pues ya veremos cuánto más cambio podemos lograr para México y cuántos puntos de vista podemos ir cambiando para tener facilidad con nosotros mismos, para reconocer quienes somos y con esta energía disponible han estado sucediendo muchas cosas porque hay algo que me gustaría explicar que cuando tú eliges una clase la energía se empieza a presentar antes de la clase y eso es lo que estamos percibiendo muchos, estamos como en este tema acerca de nosotros mismos, de quién soy, de qué es lo que quiero, de qué es lo que puedo cambiar, muchos de los procesos se han vuelto como en ese camino, mucha más gente eligiendo, de sorpresa hoy pues me llamaron personas para todavía mañana y pasado a ver si había lugar para sesiones, porque creo que estamos listos todos ya para abrir esta conciencia, para ir cambiando esos puntos de vista que nos mantienen en esta realidad tan limitada y con este tema hoy y justamente ayer que tuve un tiempito libre y que me puse a hacer una limpieza, encontré una libreta donde escribí varias cosas que en un momento les platicaré esta herramienta fabulosa que ahora al volverla a leer dije wow, cuántas cosas he logrado cambiar en tan poco tiempo y fue algo que estuve usando constantemente porque de pronto soy muy intensa cuando quiero un cambio y soy capaz de hacer todos los procesos y de estar todo el día en la pregunta, cosa que a mí me ha servido mucho, entonces hoy quisiera hablarte acerca de esta conciencia de ser tú y básicamente todo lo que nos tiene en esta separación de entre nosotros y lo que queremos y que no estamos actualizando es la misma distancia que tenemos entre nosotros y nosotros, es decir, muchas veces en nuestra vida vamos comprándole a otra gente como sería o como es una persona exitosa o como es una familia que está contenta o como es una familia que como debe de ser, con este estado de lo que debe de ser según quien, entonces me pareció muy interesante, estuve escuchando algunas clases que he tomado con Dain y con Gary y es esta separación que hacemos de tanta definición que hemos ido comprando de lo que es la felicidad para otros, de lo que es un buen trabajo para otros, de lo que está bien para toda la sociedad, de lo que está bien para tu familia, que no es lo mismo que lo que tú quieres o lo que a ti te gustaría elegir para ti y eso va creando una separación entre realmente quién eres tú en realidad si no te compraras ningún punto de vista y cuando digo compraras, también me refiero al dinero, la distancia que hay entre tú y el dinero son todos esos puntos de vista que te has comprado de otras personas, de cómo conseguirlo, de si es muy difícil conseguirlo, de que no se va a dar, de que en este momento no se puede, de que hay un cambio de gobierno, de que el dólar, de que lo que sea que te hayas comprado y la palabra misma lo dice, todo eso que te vas comprando va haciendo que te gastes tu presupuesto en posibilidades y la pregunta sería, si en este momento tú crees que no te alcanza, sería importante revisar cuántos puntos de vista has comprado, que te estás deshaciendo ya de tu dinero antes de que llegue o que no has podido actualizarlo, entonces los interesantes puntos de vista de otras personas y me encanta esta herramienta del interesante punto de vista porque interesante punto de vista se usa y se usa solo para ti, para saber que la realidad que estás creando con ese interesante punto de vista va a ser muy interesante, ni buena ni mala, ni correcta o incorrecta, solamente interesante y si eso te funciona, si ahorita te está funcionando la cantidad de dinero que estás creando y que estás actualizando en tu vida, pues adelante, significa que pues has comprado interesantes puntos de vista que te funcionan, si no es así, habría que empezar a revisar qué es lo que dicen otras personas que tú ya los hiciste una verdad para ti, porque un interesante punto de vista se vuelve a veces en nuestra realidad un punto de vista fijo, que no hemos podido cambiar por años, por siglos, Beto a saber si los traemos de otras vidas, entonces este interesante punto de vista o este punto de vista fijo lo que te deja es sin elección, sin poder elegir otra realidad para ti, entonces empieza muy rápidamente a definirte y a quitarte ese, el gozo de la creación, de ir explorando, de tener curiosidad, de ver qué es lo que sí, sí en este momento te está funcionando, o tal vez esos interesantes puntos de vista que te compraste en algún punto los compraste porque funcionaban, el tema es cuando tú nunca volteas a ver y nunca cuestionas si esta realidad que tienes ahora es la que realmente quieres entonces, esa es una invitación el día de hoy a ver cuántas definiciones y cuántos puntos de vista estás comprando ya que te dejan sin dinero, que te dejan sin relaciones, que te dejan sin proyectos solamente, como hemos dicho, darte cuenta y cuestionar si eso es lo que quieres hoy o si ya es momento de cambiar, si ahora es el momento del cambio y tomarte de la energía que está disponible ahorita donde todos vamos a hacer tantos cambios que podemos impactar la realidad de otros que podemos solamente con estar disponibles para esta energía solamente con decir sí, sí quiero, sí quiero, qué se requiere qué tengo que hacer qué tengo que mover con eso podrías acceder a la energía que vamos a hacer entre todos para cambiar muchas más realidades a realidades de gozo a realidades de facilidad que es lo que me encanta entonces esta herramienta que te voy a dar en este momento yo la usé y es ni siquiera me acuerdo bien de dónde la hice porque ayer empecé a revisar estos papeles que hice esta libreta que tenía donde por yo creo que fue fácil un mes que empecé a poner y a limpiar energéticamente todos estos aspectos donde yo ya había concluido algo donde yo tenía una definición donde yo me había comprado puntos de vista fijos que me mantenían en este lugar de limitación entonces la herramienta se usa así tú vas a comprar buscar una libreta donde vas a empezar a notar todas las cosas que te definen o todos los puntos de vista que has comprado por ejemplo y sobre todo este ejercicio es con todo aquello que te está limitando con todas las excusas con todas las justificaciones que tienes para no hacer algo o para no lanzarte a dar ese paso que también me encantó platicando con con una amiga que por cierto voy a ver muy pronto ella me estaba diciendo que ella a través de su vida cada vez que elegía algo y no importaba lo lo raro o lo sin sentido que fuera para otras personas simplemente porque le latía porque en su corazón ella sabía que ese era el paso para dar y porque estaba en su universo todo el tiempo y al darlo siempre se abría o el universo ponía como un puente que ella siempre confiaba en ese puente que se iba a abrir que no sabía de dónde iba a venir porque así lo había visto a través de su vida con decisiones muy fuertes abría ponía se abría este puente y lograba llegar al otro lugar que había elegido entonces con esta herramienta vamos a lograr eso quitando todo lo que te estorba para las elecciones y también ser tú esta distancia que hay es es la distancia que hay entre tú y tu grandeza entre entre esta entre esta maravilla que eres entre esta grandeza ay perdón me están chicos me están desconcentrando perdón pero hubo un pequeño aquí este un pequeño incidente entonces me desconcentré pero regreso inmediatamente entonces esta libreta te va a ayudar para que empieces a limpiar todas esas excusas y justificaciones que has tenido para no lograr desde tu grandeza que es la energía más fuerte que es la energía dominante porque también el universo a veces no sabe qué quieres cuando tu energía no es la dominante cuando le compras a otras personas sus puntos de vista la energía dominante en ti no es tuya es la de ellos entonces con esto vamos a lograr que esta energía dominante que esta energía que el universo puede reconocer que eres tú haga que se te actualicen estos proyectos se te actualice el dinero y se te actualicen estas elecciones que has creído o que ya creíste que son imposibles para ti entonces haces esta libreta y vas a ir anotando cuántas justificaciones tengas no sé para no soltarte a dar una clase para no atreverte a hacer un facebook live para no exponerte al mundo todas las creencias justificaciones todo lo que has concluido acerca de ti y por ejemplo yo revisando mi libreta y dándome cuenta que muchos de esos puntos de vista ya no están activos en mí ya no son ya no son esta energía que me bajaba te puedo garantizar que te funciona si es que decides hacerla empieza a notar cada uno por ejemplo yo había puesto que no hacía facebook lives porque no me gustaba como me veía había puesto que los cursos que doy mucha gente no los iba a elegir porque son muy caros y que que era difícil para mí estar viajando porque tengo hijos y que era complicado porque no tengo tiempo y que de dónde iba a salir el dinero para empezar a pues a moverme o que quiénes más me iban a poder conocer si no era la gente que yo ya conocía si no eran las personas que me podían ir conectando de la gente que yo conocía todos esos puntos de vista han ido cambiando ahora no dependo de ninguno de ellos y me siento o sea mi percepción acerca de mí es que puedo tengo el poder de lograr muchas más cosas por cada uno de esos puntos que pongas y cuantos más puedas si lo puedes hacer como un ejercicio diario en la noche o en la mañana vas a vas a usar el enunciado aclarador o simplemente vas a ir diciendo eh vas a repetir la frase y vas a decir podipoc todo esto todo lo que lo impida lo descreo y lo destruyo o esta creencia la descreo y la destruyo y esto es eh básicamente con que tengas la disposición de dejar ir algo y con solo decir el podipoc que hemos usado aquí la energía que está sosteniendo eso en su lugar que está manteniendo ese punto de vista fijo que te deja sin elección se va a ir diluyendo hasta que les digo la recomendación yo lo hice yo creo que un poco más de un mes y todos los días iba poniendo todas las cosas que se me ocurrían que eran la limitación o que o que yo ya había definido o que me justificaba tanto para no lanzarme a hacer lo que tanto estaba resonando en mi corazón que ya era el momento que estaba esperando entonces esta es una herramienta que te recomiendo muchísimo haz esta libreta y vamos a ver que empieza a suceder para que acortes la distancia entre tú y el dinero ya les dije es exactamente la misma entonces mientras más abras conciencia la cantidad de dinero que podemos acceder depende también de la cantidad de conciencia de la apertura de conciencia que tengamos nosotros con esto te vas a empezar a dar cuenta cuánto le compras a los demás cuánto te gastas tu dinero comprando puntos de vista y vas a tener mucho más acceso a a elegir y a un presupuesto de posibilidades la otra lo otro que te quería decir es que en esta semana también que estuve teniendo sesiones y bueno justo hoy en la mañana que una persona hablé con una persona y lo que ella me estaba diciendo que tenía que que tenía una situación de dinero que le estaba conflictuando mucho ¿no? y entonces cuando ella empezó a hablar todo era es que ya sé que debo hacer esto que debo hacer lo otro que debo que debo que debo que debo entonces si empiezas también a quitar de tu lenguaje lo que debes hacer y empiezas a darte cuenta de si lo estás eligiendo o no también va a ser que empieces a hacer las cosas desde este lugar de ser tú porque simplemente la palabra de debo 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 pues cuánta deuda estás generando ya que por eso igual no te está alcanzando el dinero o no te están llegando los proyectos o no has podido actualizar cosas en las que llevas trabajando tanto tiempo ¿será porque siempre debes hacer las cosas? esa energía es muy pesada de pararte desde la mañana y debo de hacer esto y debo de de ir a trabajar y debo hablar con esta persona y debo y debo y debo entonces ¿cuándo vas a empezar a actuar desde tu grandeza desde ser tú y cambiar tu mundo y que se vuelva un mundo de elecciones de cuánto estoy eligiendo hacer esto para lograr esta otra cosa que estoy que estoy queriendo conquistar yo también usaba mucho la palabra debo también tal vez por eso me resonó tanto y me doy cuenta que hoy son elecciones y que tengo la posibilidad de no elegirlas pero cuando elijo algo me comprometo y sea como sea y se mueva lo que se mueva yo estoy ahí y incluyendo este fin de semana que fui a Culiacán había una inundación y yo hablé a la aerolínea el jueves en la mañana me dijeron que el vuelo seguía en pie y curiosamente yo llegué hasta el aeropuerto y dije bueno yo estoy comprometida con esto que estoy tan entusiasmada de lograr y pude llegar a a Culiacán que era donde era esta clase y desde que llegué en el aeropuerto no sé salí apenas de la puerta del aeropuerto y había un gran arco iris y tal vez es porque mi elección nunca fue ay pues mira hay una gran inundación pero yo debo de ir e iba con esta elección con este entusiasmo que hacía como más relajada toda la situación y de verdad sabiendo que era yo la que la estaba eligiendo sin este sentido de deber la energía cambiaba totalmente cuando había había tanto entusiasmo en llegar todas las cosas salieron increíbles la gente también llegó porque ya estando ahí pues yo sabía al otro día pues que muchísima gente podía cancelar y la verdad fue mínima la gente que canceló y todos también eligieron estar ahí entonces cuánto tú estás debo 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 debiéndote a ti quitando esta parte de ser tú de tu grandeza cuánto te debes cuando crees que no puedes elegir cuando no hay elección y cuánto esa energía tan pesada no te permite que puedas que puedas surgir en toda tu grandeza y tal vez por eso también hoy hoy que lo estaba reflexionando en la mañana que hablamos por teléfono tal vez por eso yo antes desde la energía de debo 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 no estaba teniendo esta sensación de que yo estaba eligiendo este cambio o ir a estos lugares o abrir conciencia en otro lugar sino desde un sentido de deber entonces mi mi recomendación aquí también para que seas cada vez más tú para que puedas acceder a esta maravilla de ser tú y que el universo te pueda encontrar para darte todo eso que ya has pedido y todo eso que estás moviendo para actualizar deja de usar la palabra debo y empieza a usar la palabra elijo porque además toda la realidad como la estamos viendo hoy frente a nosotros es algo que estamos eligiendo y entre más conciencia tengas de que es una elección esa creación más fácil va a ser que puedas cambiar esos puntos de vista que te mantienen limitado y hoy me gustaría también regalarte un proceso que que vi en la página del doctor Dane Here que es eh eh todas las justificaciones que lo puedes hacer todo el día igual terminando hacer el podipoc y él dijo que que para este fin de semana si lo empezábamos a practicar desde ahorita íbamos a poder lograr más cambio íbamos a tener mucha más facilidad con el cambio y entonces tú aunque no vayas a esta clase empieza a unirte con la energía y era todas las justificaciones todas las justificaciones todas las definiciones perdón todas las definiciones que estoy usando para crear las limitaciones de dinero que estoy eligiendo las describo y las destruyo podipoc o puedes usar el enunciado aclarador completo que es acertado equivocado bueno malo todos los nueve cortos chicos y más allá y si quieres saber un poco más de la enunciada aclarador en la página de access consciousness puedes encontrar en tu idioma una explicación de lo que es el enunciado aclarador para limpiar esta energía y pues la recomendación es hacerla todo el tiempo durante esta semana aparte de hacer tu libreta y limpiar lo que personalmente te está atorando lo que personalmente has visto o has creído que es una limitación para ti entonces estas son las dos recomendaciones para que puedas encontrar este cambio y ser la energía dominante en tu universo y que siendo tú y que moviendo todo esto que parece que no se ve que está deteniendo este flujo de dinero este flujo de abundancia este flujo de relaciones pueda desaparecer usa los dos el enunciado cambia la palabra debo y haz la libreta para que te vuelvas la energía primordial en tu vida y que realmente todas tus elecciones y a donde quiera que vayas también la gente te reconozca porque está siendo tú por último me gustaría decirte también que empiezas también a limpiar la energía cada vez que te estás juzgando porque esos juicios que estás haciendo no están siendo amables para ti y no te permiten también descubrir toda la magia que serías si realmente fueras tú ¿cómo nos veríamos si realmente fuéramos nosotros en lugar de ser lo que todos ya han concluido y decidido que debe hacerse en esta sociedad o en esta realidad cuánto cambiaría tu realidad si realmente estuvieras tú al mando de tu vida y estuvieras liderando tu vida que eso es ser la energía dominante en tu vida y por lo menos te atrevieras a cuestionar si todo todo lo que has usado hasta ahorita para llegar hasta aquí es tuyo o es de alguien más amigos muchísimas gracias espero verlos la semana la semana que entra y les quiero avisar que también el próximo miércoles vamos a estar haciendo un café y un zoom que después si me si me quieren escribir les mando la liga del zoom voy a estar haciendo este este zoom con Beres Enker otra facilitadora maravillosa de access vamos a estar haciéndolo las dos porque vamos a dar un fundamento en la Ciudad de México y para todos los que quieran saber qué es el fundamento qué se requiere que bueno te lo digo rápidamente se requiere solo una clase de barras vamos a estar aclarando estas dudas de del fundamento para ver si es ligero para ti elegirlo entonces puedes preguntarnos y puedes unirte con nosotras al zoom o ir personalmente ahora sí que ir con tu cuerpo a la colonia Roma donde estaremos divirtiéndonos un rato y te ofrecemos un rico café y unas galletitas y convivir con otra gente de access y saber esto del fundamento y después del miércoles que entra el otro fin de semana me vuelvo a ir a dar clases a Culiacal entonces estaremos dando clase de facelift de barras de una clase para el peso para bajar de peso y otra clase sobre el dinero que se llama el dinero no es el problema que es una super clase se las recomiendo y después ya saben que también estaremos dando fundamento en Torreón y en Acapulco otra clase de barras y probablemente no sabemos si el gozo de los negocios pero ya les estaré platicando y pues mañana los que me quieran acompañar a una clase de MTVS que es una super energía que puedes usar en tus terapias aunque no hayas tomado barras puedes agregarla a tus sesiones y es una energía maravillosa que también nos va dando esta permisión de ser más nosotros de ser esta energía maravillosa dominante desde tu grandeza amigos muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y pues a los que vayan a la clase de Siendo Tú nos vemos este fin de semana en Santa Fe en la Ciudad de México y a todos los demás muchísimas gracias estaré compartiendo compartiéndolos todo lo importante y ahora sí que todo lo que lo que pueda contribuirnos de la clase prometo tomar hasta procesos y demás para compartirlos aquí contigo y que puedas brillar más siendo tú y cambiando el mundo muchísimas gracias amigos nos vemos el próximo miércoles gracias gracias Gracias.